Hola, ¿cómo están? Después de tres semanas vuelve el quincenario entre todos cargado de noticias, información y artículos muy interesantes. Si querés conocer los titulares, no te pierdas Compacto Entre Todos. La educación uruguaya presenta el desafío de innovar y ofrecer una formación adaptada a cada realidad. Entre Todos estuvo en una de las actividades organizadas por UDEC y conversó con su director, Adrián Arias, quien dijo que las grandes orientaciones en todos los países son las mismas, poner al alumno en el centro, hacerlo protagonista de su educación y de su formación. El Instituto de las Hijas de María Enceliadora está cumpliendo 150 años de su fundación. La hermana Ángeles Graci, que es la superiora en Uruguay de dicha congregación, habló sobre la historia de la congregación y el presente, tanto en el mundo como en Uruguay. La hermana Graci dijo que la entrega a los jóvenes es lo que verdaderamente las entusiasma. Una comunidad reunida en torno a Jesús, María y José. En esta oportunidad te invitamos a conocer la parroquia Sagrada Familia, que está ubicada en el barrio Atahualpa y es atendida por los jesuitas. En esta parroquia se trabaja con los menores de edad a través del Club de Niños en convenio con Inau y la Catequesis. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que la parroquia Nuestra Señora del Fátima, ubicada en el Cerro, fue el lugar elegido para la temporada número 36 del Festival Internacional de Órgano del Uruguay. El sábado 22 de octubre se realizará el Encuentro Nacional de las Familias en el Colegio Seminario. Luis Emilio Rodríguez y Mauricio Toledo fueron ordenados diáconos por imposición de manos de Monseñor Luis Eduardo González. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quinceanero entre todos sale el sábado 22 de octubre y como siempre la podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días.